Desde que se inventó el amor, las mujeres se creen las dueñas de los hombres Pero en este caso, el hombre se cree dueño de las mujeres Juan era un muchacho que le decían el picaflor y se la pasaba enamorando A las mujeres más bonitas, él se estaba llevando No había una señorita que Juan no había engañado No había una señorita que Juan no había engañado Le decían, el pula y huye, el pula y huye Por todo el pueblo lo buscaba, como si Juan fuera un bandido Y las mujeres se asustaban Cuando les preguntaban quién era el padre de sus hijos Yo no sé, yo no sé Por todo el pueblo lo buscaba, como si Juan fuera un bandido Y las mujeres se asustaban Cuando les preguntaban quién era el padre de sus hijos Yo no sé, yo no sé Juan era un muchacho que le decían el picaflor y se la pasaba enamorando Y la gente le decía Guapo tú, guapo él, guapo quién, guapo nadie Guapo tú, guapo él, guapo quién, guapo nadie La que no volvió, era finadito De serio me dice así Inyectalo, 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 inyectalo Pica que pica, huye y huye Pica que pica, huye y huye Pica que pica, huye y huye El chupaflor, el chupaflor El pica que pica, huye y huye Pica que pica, huye y huye Pica que pica, huye y huye El picaflor, el picaflor El pica y huela, pica y huela Pica y huela, el chupaflor El pica y huela, el pica y huela El pica y huela, el chupaflor Pica que pica, huye y huye Pica que pica, huye y huye Pica que pica, huye y huye El picaflor, el picaflor Gupo tú, guapo él, guapo quién, guapo nadie Es el pica flow, es el pica flow Pica y huela, es pica y huela, es pica y huela Guapo tú, guapo quién, guapo él, guapo nadie Pica que pica y chupa flor Y pica que pica, huye y huye Pica que pica, huye y huye Pica y huela, pica y huela, pica y huela y chupa flor ¿Qué? ¿Qué?